Está fuera de la tienda pero ya la está saltando La está saltando La arrompí yo La arrompí yo con los tiros Pero no, para mí Si Tenemos que ir Primera uno pasada Después del otro Pasada, primero para vos No sé, no está bien ¿Está como adentro? Está abajo, no, no, no Atacada por la playa, flanco playa Está abajo de la tienda Si, me di cuenta O está adentro Una de dos Nos sigue toda la policía Si, por eso Tiene un partido ya Justo en Justo en la entera Si, pero estamos liberando a la policía como unos boludos Si Ay Dios Ahí salió Ahí salió Ahí salió Ahí salió Creo que salió No, no, no Creo que salió No, no creo que se haya salido Están boludos Se había movido Se movió no sé cuándo No, no, no La policía que tiene junta Le tiraste un bombardeo ¿Sabes cómo queda? Ya lo hice, ya lo hice Casi me estoy yo, pero bueno Estoy matando a la policía Hay un avión Pero es un avión normal Pero es un avión normal Que está por la zona de Está viniendo a la ruta Es una avioneta No, no, no No, el de la Opusor Se está ignorando Viene un El Rosa Que nos mató Está viniendo para acá El Rosa 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 Está en un Sparrow Lo agarro yo Yo Voy en carneta este No, lo agarro yo Ah, igual la tiene contra vos Sí, por eso Yo voy con ti Igual como en el club No, no Te puso un montón No, no jodas Que rato Anda a cagar Mira el simbolito que tiene Sí, sí Seguro va a querer salir o Sí, ya fue Dejarlo Cuando se lo saque Sí, va a cagar fuego 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 Toma, lo maté Eje, pincha Él no puede decir No, porque lo mató Así que Ahora si quiere venganza Hay otra cosa Uy, ha estado bien peor Sí, pensé que Yo ya estaba listado por girar Dios No, te pasó por abajo Si, no Pasó rozando el ala Tu panza Pasó rozando el ala Está en la peluquería What the fuck ¿Es el que te importó? Dale, dale, dale Escapá Se metió en los No, le exploté el auto El chaboncín No, le exploté el auto Es para el número Se está el que te importan En serio este Amigo Le exploté el auto Porque la pidió Murió Amigo, le exploté el auto Por eso Bien, entonces ya está ¿Qué es? Ahora, ahora, ahora 20 minutos A menos que tenga otro Y cagamos Hay gente Conozco un chabón Que tiene 5 Por eso Si, para que cuando se le rompe una Tiene la OT ¿Cuántos millones habrá gastado? Látima que el B11 no tiene una metralladora tan buena Si, pero... Como el Laser El Laser tiene... Todos tienen la misma metralladora Pero como que tienen... Distinto... Cantidad de tiro La mía tiene Pero tiene muy poca Que es como... Para disparo muy bajo Y la tuya si revienta lo que sea Tiene doble Si, exacto Juan Fran Se registró con Blue El Amarillo El Amarillo Tenés en cuenta que Todavía viene el Amarillo Igual no creo Igual no creo No, amigo, flotaste los bomberos No, amigo, flotaste los bomberos Ah, no, 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 flotaste Ah, el otro día fue el día de los bomberos Si Amigos, pasaron los chabones Fran Por el frente de mi casa Fran Se escuchaban Eh, eh Ah, ah Adivina quién está moviendo cosas de... El que se puso... No, el que se puso... ¡Tiré a pasar! ¡Tiré a pasar! ¡Tiré a pasar! ¡Corre, boludo! Salí, salí Vení Vení, seguíme Al aeropuerto, aeropuerto ¡Salud, boludo! ¡Que viene! Igual no lo alcanzas porque No, a vos te va a alcanzar Pero a mí... No, no, no Es que la mola No alcanzan los dos No, no, alcanza nunca El que no alcance es el Sparro Sí ¡Lo único que tiene! Para, se van a matar los dos Pará Se van a matar los dos Chabé lo que era no aliado ¿Viste? Ya decía, se murió ve No, se explotó el sol Dobla Mira, vamos, está rodeando el mapa Porque si nos peleamos con el oposor, perdemos Anda girando poquito Yendo para el desierto Pero hace un giro largo Para no perder velocidad Sí, estoy, estoy, estoy Ahora seguí del Estamos explotando tercera guerra mundial Sí, estrategia fue, estrategia Tengo que cerrar porque son más lento que yo Sí, pasame para arriba Y un va El de la oposor está para el radar A mí no te pasó al lado Sí, sí, listo Voy a ir más, voy a ir más abajo Pero aguanto, mantenete arriba Sí No, el de la oposor se bajó Está en la tienda de ropa Se está peleando con el rosa, sí, se está peleando con el rosa Bueno, aterrizamos en Sandy Shore Sí En el Fort Worth Sí Vale, vale, vale Hagamos un minito para el rosa Aterrizamos primero Que son más lento No, acórdate que este puede aterrizar en cualquier lado No, es cierto Bueno, aterrizamos primero Sí Te acuerdas que le hice aterrizar en... Ay, no me salen donde El... Ah, en el palito Como araña Aterrizaste Sí Que recuerdo Ya me perdí, ¿dónde está? Ah, vos aterrizas en una y yo aterrizo en la otra, ya fue Fue la enredada Fue la enredada, vos aterrizando larga y yo en la corta Claro Tengo otro aterrizaje Aterrizado Aterrizado, chan-chan Aterrizado, aterrizado mal, pero aterrizado Bueno, yo aterrizé por el culo porque no pila la ventana Y yo estoy aterrizé más para el culo porque estoy más ateapado Ahí está Se me cargó Hay que aprovechar de buscar información, sacar información de los chachabones Mira, el del oso se lo quedó ahí Sí, sí, se está peleando Se está peleando con el rosa o no Es mentira, el rosa no puede hacer el chapazo Pero este se queda de acá Eh, eh, salí Desmantela tu cosito ¿Vos? ¿Desmantela el culo? No, desmantela tu club Ah, bueno Sí, sí, igual, yo también devuelvo el mío ¿Para que lo devolví porque ya lo habíamos pegado? Sí, igual, igual Club de motociclista Club de motociclista Acero, bice Sí, yo te hago Eso me es persistente ¿Para de fuego, río? No, no hay Te lleva ahí para el pie para no salvar tu vida ¿Con la escopeta? Tengo la pistola en mi cabo, lo saca a banda Esto se saca a banda ¡Esto se saca a banda! ¡Para este! ¿Cuál es? Ah, esta Sí Ah, voy a tener retoneado Esta también tengo Esta también, mira Le cambié color Tiene la retone Pará, estoy viendo en el Sí, el otro está allá ¿Cuál? Ah, la carabina Yo sigo con esta La carabina multicolor Esta la tengo que ver Ahí viste que en computador Vos podés hacer tintes personalizados Sí No sé Cómo es que hace ¿Cómo se dice? Para el rosa No sé si se compre una opusor a él O le robó la opusor al otro Pero está en opusor ¿Ya vos tenés esta escopeta? ¿Cuál? ¿La mk2? ¡Ah! Pará, voy a estar No, no la tengo La única de Calle Perico es la La spas No, la spas no, digo Tengo la au Y me encanta Ah, sí, sí Para mí la au Que es mejor que la Que la carabina me cagó Sí, pego la au Ah, no, qué idea Voy a mejorarla Pero tiene muchos retos, ¿no sé qué sé? No sé, yo a un amigo Le lojé un tiro en la cabeza Sí Sí, sí Sí, era un chetado Pero tiene muchos retos eso Y si no lo sabes, conté la Ok Ok Ah, PHL Ah, no, 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 me cagó 12 Rosa, no está en el bunker Te va a comprar la Cargadores Tengo la Me falta Tengo la peneteante La blindada Me falta la incendiaria Y la explosiva No, 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 no Qué estúpido Oh, hablando de eso Tengo que comprar también chalecos Me puse a llamar Me puse a llamar Conjuntos maravillosos Voy a empezar 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 Dónde está el rifle Acá Vale, no, no, no Caterapia Olvidate, mira Inferno Un tinte Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr forma Listo, listo Ya lo tengo al máximo 45 balas, cargadores Cargadores ¿Algo pega? Uh, pegaba bien esto La O? Si, la Pega una banda Pega una banda Sí, pega una banda Ya está Uhhh ¿Estás seguro que el golpe no te afectó? No, 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 ya estoy bien. Casi me caigo de vuelta. ¡Viste, que otro! ¡Ay, Dios! Bueno, como te decía. De un tiro un civil lo mató, le ven el pie. Tengo unas bochas. ¡Yo tengo que comprar para mí, me llevo unas tasas de millones! Me ponen mira al lado. Le aumenta la posición y el cargador ampliado No, cargador ampliado no necesito Igual tiene tres armas, todo el DLC, el lao, el... ¿Cómo se dice? La pistola y el las cohetas La cohetas no es buena No, es como una de corredera, pero peor De corredera, digo, la... Pero de paras más rápidas Claro, es de las spas Pero lo que tiene es que la de corredera, la de bombeo, eh... Puede poder rebondar, ya es exclusiva, es de esa forma Si Es más que no para tener una colección Claro Ya estoy acá, pero pará que me di la vuelta y esto no se arrapa nada ¿Puedo tener un misil? Igual no, porque... Los sumisios es la camioneta con la ametralladora Si Pues tengo sin necesidades mexicanos ¿Cómo es eso? Red subrealista Red subrealista Red GTA Sí, es la camioneta de ahí Muy poca bala tiene esta cosa Igual está bien porque se ha cappucho ¿Cuál? Eh, lao Amigo, de trivalos nos mata ¿Lao? Si yo tengo 9000 balos, de au No, pero el cargador me tiene Ah, 45 45 Si eso es lo que tiene Ahora como alta esta con esa vaso Sube Sube No, 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 no Seguro Lo dudo, aunque no tanto 5 kilómetros Sube Estoy pensando en cambiarlo Si Tienen que cambiar la banda Si Pero cuesta la banda Yo lo puedo cambiar Pensé que me contaste a mi No, es claro Tengo el ruido del micrófono, pero ha desaparecido el micrófono Si, exacto No No En el plomo no podemos poner Igual se debe de los homedistas Si, así que No, no, no Camionetas es mi orden Que camionetas es horrible esta, boluda Si Encima que vale re caro mejorarla Para que no anda más rápido eso o no? Si, pero me choqué Si, pero me choqué Si, pero me lo puedo disparar, boludo Y espero que no lo haga No lo haga todo el agua, o sea, es horrible Es horrible Saben que tenga remol que no, pero Pero A vivo No, tengo idea, tengo un cargo Tengo un cargo yo Ah, si, yo también tengo un cargo No, pero yo voy Creo que va a ser más rápido Ah, si va a ser más rápido un cargo Pegasus Tiene al lado mío Eh, ayuda 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 Si, voy 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 No 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 Comieron un plomo Alá 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 Ahí uno que está con el karting Ah eso no importa Eh, no Y los autos que hay no Eh, helicóptero transito AlRO Voy Me están dando... Me están dando en el culo boludo En el hoyo literalmente No, no, no es el hoyo перемviamente ¿Yo tengole aún? Ah, es un busa Ah, pensé que era un busa Un... Un Valkyria No es ni un booster, es el helicóptero común Este es el de Treo Si El Trial, como era el Trial, Trial Trial, 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 no sé cuánto Era con T, humo Treoper, treoper, treoper No violación ese Dios, humo Cuidado que esta toma el tobe Amigos, no es todo terreno esta cosa No sé si Ah, pará, no sé si se podrá enganchar Si, si se engancha Si el carabob puede enganchar todos los autos No, yo probé con Con un auto, con un auto, con un auto No lo enganchaba El tipo estaba re quieto, lo volé No lo enganchaba, tenía engancho fuera, fuera, ¿no? Oh, yo también miraba, lo pongo al lado de Donardo A ver, quiero ver eso A ver, quiero ver eso Quiere ver cómo me choca Exacto A ver, que lo muevo toque ¿Lo agarraste? Ah, no No, no, lo moví No, no, lo moví Che, muy grande, que rifle No, espé Bueno, bueno Correte, culiao Ah, no, 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 ahí Que apareció un cargobobo a la parte de ellos también Ah, chingalk a su madre Chingalk a su madre Ah, chingr eu a su madre Cualquier cosa tiento suerte Chronos Ya, machatea Machatea mek No, no. Tiene ping peces que no. Tipo un tanque lo agarra pero esto no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo creo que si lo agarra. Uh, ahora. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Mira, a ver, a ver. Mira, el gancho está pasando por todas sus cabezas. No, no, no la acopla, no la acopla. No. ¡Ah, el tenis, tenis, cargó! No, WTF que le has hecho el avión. No sé, pero... Tengo que usar esto. No, ¿eh? Le salió el ala. Sí, le sacó el ala. Eso ya no funga. Aguarde, si lo prendes, flota. No, ya no te dejes subir. Espera, tengo a alguien más. ¿Quién está de amigo? Lord Eddie. No me acuerdo quién es. Tengo un amigo ahí. Está en un bonger. ¡Ah, somos poquitos! No, ahí era el nivel 368. ¡Ese viene! Pégase, lo levantamos. Parece que se ve que lo fue destruido. ¿Me lo rompiste? No, explotó el avión. ¡Ah! 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 No, no pegamos. Tampoco mucho problema para los 200. No, no pegamos, no pegamos nada. No pegamos nada. Lo pegamos, no pegamos nada. Lo pegamos, no pegamos nada. ¡Ah! Eso sí. ¡Cúrate! ¡Nooo! No, amigo, me lo pegamos. No, amigo, ni sin mierda. No, amigo, te es que no bolas. No, amigo, te es que no bolas, chavo. ¿Por qué no te vas? ¿Vos crees que vino sin duda? Sí, un poco. Me suena más bien. Es el otro enfermo que dice... ¿Quieres que tirapú? ¡Ah! Ya, 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 ya. Sí, sí. Hay un video que le pregunta a un pibe ahí rubio, medio monochochete. y de repente me cagué en la risa me cagué en la risa me cagué en la risa mi mente que está volviendo esta de te agame la copa a Messi agame la copa a Messi ee hombre ee encima se cae el borracho oh si no, el otro que dice mira este esto yo mira delante no pobre camión no el camión culiado el camión culiado me ha hecho tapón no lo dirá disparado no lo dirá disparado hay de bufo hay de bufo maestro hay de bufo maestro bueno, acostumbraste a la tierra si hay de bufo ahi te bufo esta mas, Mutuan subíte a la terroida si me cubrí eee, eso era obvio Porra porra Morse mutual, how can I be of service? I think we can do that ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú eres fenómeno! Si el peón tira como yo ya está Ya está, y un misil también O sea, está bueno para actividades La actividad que tiene que pegar a los blancos está buena Sí, pero para pelea, ¿no? No Correcto O sea, si le decís que es un tan parmado que es muy buena y tiene un super armamento, eso sí ¿Sabes cuál está el parmado? Sí Este es el auto este clásico, todo armado que tiene los misiles para atrás Sí, tiene un mortero todo Sí, está zarpado ese auto Aca que no tenga blindas No sé O no, o no Puede ser más fácil, en vez de besar el carro no hubiera me entregado No, para Quiere que tiene recompensa No es... Ninguno con el que no hemos peleado No, no, Nico B, SAC SAC, SAC Así que tranqui No, 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 no Mirá, látima que con nosotros acá no puede disparar Ah, eso es verdad Solo es el de la minigá Solo es la minigá Y por si fuera el insurgen O sea, que está súper 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 el insurgen Dale dale, no aguanta ni un choque No aguanta ni un choque Te re controla A ver Me hiciste el nieto del insurgen ya El hijo... todo del insurgen No, nieto, porque está el insurgen Después está el... Después está el Nyshack y después está este Después está la hermana porra del insurgen El es de la nyshack Ese es la nyshack Ah, sí El es de la nyshack Igual El blindaje es de la nyshack Junto a una torreta arriba como la nyshack Es bueno Si, porque tiene la nyshack Si, porque tiene la nyshack Eh, claro Pero... Si, 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 si Si, 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 si y ponle el signo de multada Nooooo y vos no para porque se había visto los chavositos saliendo ¿lo esperamos? no, 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 no si salía con un tanque no, 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 cajao hasta, hasta A ver si sale ya por fin tener la munición explosiva Hay uno que venga en casa y que me jode Pum pum Lo ha dicho Bueno tengo 200 mil y si los vendo en la ciudad son... Ah el antiagrio, hablando del antiagrio lo tengo que mejorar Porque tiene, es el básico nomás A ver yo lo puedo comprar Ah igual me lo puedo comprar Ah bueno voy a poder tunear ¿Cómo lo tuneo? A ver espera, no te deja subeto ¿no? No Ah tenés que ir apartar atrás creo Creo El coso este Descente Descente Uh loco el carter amigo Eh no enterar Acá ya vi como es Dejame pasar Tengo el foquito ahí La salvación Personalizar a esta remolque antiagrio Repitula el diseño, a ver No hay ninguna que valga la pena Colo, a ver Colo, a ver Colo, mados Colo, mados No, ¿te acuerdas del... Del chon que es un pasivo nuestro o está con el ruso ahora? Están jodiendo O sea, ¿están de amigos? Sí No, no se hace pelear Bueno, terminan el control y vamos a hacer los pollos ¡Qué mierda esta cosa! ¿Qué cosa? Este es el cartil del mía ¡Norda! ¡Ah, no se hace pelear! ¡Norda! ¡Norda! Yo voy a ver cómo le pones este... El rato que tenemos porque... ¡Ah! ¡No lo puedo chocar! ¡Claro! Claro, porque cuenta como está ahí pero... ¡Wiii! ¡Dios! ¡Que señor! A ver cómo lo va a funcionar Eh, mate, rojo... Wow, está épico Está pebicado Opa, la llanta Opa, la llanta A ver... Oh, la mierda Está repicado ¿Cuánto vale el cosete? ¿Cuánto vale el remolquete? Eh, creo que medio millón, algo así No me alcanza para... No me alcanza para mejorar la... Cambié la pintura y todo, pero los misiles me valen 200.000 Y la... Y la... Cañones todavía no lo puedo... Personalizar cabina, a ver... Blindaje, fue... Chango, vamos a buscar a lo loco esto que nos está haciendo pelea O igual hay otro equipo que da doble Uno nueve 300 y... Dos 074 El de 1504 tiene 160 HP Fulo actividad y... Fulo actividad y... Ah, se están matando Ah, tenemos 3 autos que me compre en este tiempo. No. Tengo una banda de autos. Me imagino. Ahora si me imagino todos son regalados o compreados. Yo no tengo ninguno regalado, me regalaron solo 1 auto, en realidad 2 autos y 2 motos me regalaron. Increible. Ahora pido el laser y vuelvo para allá, vehículos laser a llegar a la playa, para ir a la playa. Ahí está, ahí está. ¿Vos estabas afuera? Sí o no. Ahora voy a salir con el carrito. ¿Eh? No digo que alguien me mandó. No, nada. Por un punto si estabas afuera que salgo con carrito. ¿Se puede salir con el carrito? Tranquilo. No, no se puede salir con el carrito, caca. No, no, no se puede decir. No, carrile. No, carrile. No, carrile. Hasta el pedo. Yo también lo compré al pedo. Yo también lo compré al pedo. Yo me encontré con uno de esos en la calle, en online, boludo. Uy, se demoteo. Todavía no le han conseguido las balas explosivas. Estamos en eso. Amigo. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Yo no me encontré ese carrito en la calle, boludo. Ah, ¿el de golf? Sí, sí te lo encontré. El de golf y ese es el búnker. El búnker me encontré en realidad. Bueno, no se como lo podes sacar. Y las municiones explosivas tal vez las consigas después. Ya, está en la investigación. A ver, quiero ver qué investigación hay. Ahora en camino. Buscad tranquilo, buscad tranquilo. Tranqui, yo te quiero dar una cosita. Ah, me está desbloqueando un tinte. Ah, esto es horrible. Ojalá poder omitirlo. Ojalá poder omitirlo. Ojalá poder omitirlo. Ojalá poder omitirlo. Sí. Mirá. Tengo todo, casi tengo, casi todos los tintes desbloqueados. Y tengo todas las armas que me faltan, tampoco las tengo. O sea, no tengo ni los misiles para el APC, ni la minigun, ni el blindaje este, ni la minigun, ni el remolque antiaéreo, ni el lanzaguenal, morteros, nada. Nada. Ay, quiero mi munición explosiva. Y pensar que la única munición que me falta es la explosiva y la incendiaria. Es una de las mejores. Yo tengo la incendiaria, pero me faltaría una, me faltaría la verde, creo. Mirá, aún estoy con la, con la mejor, ah. Ah. Claro, necesito 1.500.000 para mejorar la investigación. ¿Cómo que 500.000? Para hacer la mejora de instalaciones. ¿1.500.000? 1.500.000. No, no, no. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Por qué? No estoy seguro. Por ser porque tienes helicópteros y todo eso No tengo que comer un busas ¿Pero que no te lo habian dado Geatty? ¿Que no te lo habian dado Geatty a vos? No, yo no tengo el bug ese ¡Ay que haces amigo! Amigo, se me cayo un nada y... Me chocó contra un bote, sobrevivo... Y de una altura re... ...re mierda... Me mori Che, igual está tranquilo No hay nadie matándose Sale guerra comercial No hay guerra comercial Si, por eso se le ha dado raro para la mañana con usted Busca el mierda Me nomas que me han dicho... Eh, hay uno... Me mató... Me hizo viejo, hicimos auto Por si acaso Maté al viejo por si me ponía recompensa ¿Viste que hay en el PSG que pone recompensa? Si Lo maté por si acaso Amarcado Hay pobosito Hay pobosito Hay unos niveles bajos ahí Hay unos niveles bajos ahí Hay unos niveles bajos en serio? Hay unos niveles 8 No, amigo ¿Lo vamos a joder? Nah Pobrecito Araja me suicido porque viene a pobosito Araja me suicido porque viene a pobosito Bien, ¿Que hacemos con Araja? Ahí te invito a mi Araja para... Para que auto que tengo Igual son auto todo de carrera Hablando de eso, ¿Hacemos carreras? No, no, no Si, 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 si No hay falta la carrera Estoy horrible, los seis más... ¿Cómo lo veis? Más duro que... No No No, estoy en directo che No, no No Ya te van a funar Despedita de tu vida, chango No se olvidaste He... Hechao, bueno Me vemos Nah Tienes fotos Nah, bueno, imaginate Imaginate cuando yo, ponele Eran mil suscriptores, algo así Que estaban viendo y vos decís eso Todo era en Argentinos A, eh, eh, todos los autos etos arriba Ah, hablando de esto, yo ya me compré un garage de esto Y no lo tengo cargado Claro pero compré todo yo al máximo ¿No? bueno yo me lo compro el mago, es el auto de cartón comprete el auto de cartón anda, tenes platos bueno, si, 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 muérdeme bueno andale a sandoya super autos pero anda, a ver arriba arriba que tenes más auto, si, 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 para, pero a ver que lo busque Andrés que me olvide y busca el a ver que lo encuentro el auto de cartón, por que me suena a que es un auto de cartón, por que me suena a que es un auto de cartón, yo no lo sé yo no, de golpes no, entonces es legendario para tengo, ay, el ya lo voy a encontrar como se llama? eh, es lo que estoy viendo, para eh, vamos a ver a... seguro que es más barato que la línea ¿7,9 1,9 1,4 aaaaaaa 3,9 el razón de agua Ehhh... Ehhh... ¿Qué es la coseta? ¿Dónde está mierda? Ya voy a buscar en Google cuál era el autito ese Porque quiero ver ese si lo quiero ver Por lo menos lo quiero usar ¿Pero cómo era? Era cuadrado 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 ¿Era un autito de 4 personas? Sí, ehhh... ¿Dónde está? Ah... Era como una casa... La casa del Tío Caramba No, era tipo el Falcon, ¿viste? Falcon Rune Cherug Rune Cherug Rune Cherug Deportivos clásicos Easy, Easy, Easy ¿Mote Cherug? ¿Mote Cherug? Mote Cherug Mote Cherug Mote Cherug Mote Cherug Mote Cherug Mote Cherug ¿Cómo no lo repetimos? Mote Ranger, no sé Cherug Ya te lo repito La puta madre La puta madre Cómo no... Ay... Leyendario Debe estar en San Andoes, digo Eh... Ordenar lista de... Cuatro puertas Ah, cierto Que se puede ordenar acá de cuatro puertas Rune Cherug Rune Cherug 145 mil Rune Cherug Eh... Pone en San Andoes Lista de filtros Cuatro puertas Cuatro puertas Y el primero 145 Rune Cherug 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 65 mil Si, 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 si Está blanco No, este auchito Si, es el Falcon Es el Falcon A ver la cuna No, 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 no Si, si, compréalo, compréalo, compréalo Ahí lo traje Ahí lo traje Ahí lo traje Ahí lo traje Ay, Dios Voy a hacerme 125 meses a la garta Vos... Vos... Vos hacerme caso Vos te vas a cagar de risa Ahí tengo que subir el piso de arriba 45 mil Mira el pedo Era tu un lotito Acá un Tesla Acá hay un Tesla Acá hay un Tesla, boludo Bueno Este es un Tesla, mirá Vas a tener el mejor auto ¿Por qué saluda? ¿Vos? Mi es un Toyota